Cuánto Que no daría por tenerte Lo sabes bien, me traes loco Me haces perder el control Sueño Sueño algún día con tenerte Navegar dentro de tu órbita Houston, we have a trouble Tú me haces sentir Fuera de este mundo, baby Tú me haces sentir Como alucinando, baby Hold me down Pero déjame por aquí Solamente no hay más Eres lo más bello que me ha podido pasar No me hace falta en nada Si estar tú no necesito más Mi pasión de ilusión eres tú Cuánto no daría por tenerte aquí cerquita y tener la posibilidad de tenerte aquí en mi cama y colmarte y entregarte toda mi pasión Desnudarte y desharte en todas partes Estas armas que se haga el día de noche, baby Sueño Sueño algún día con tenerte Navegar dentro de tu órbita Navegar dentro de tu órbita Hold me down Quiero darte mi amor a ti Solamente no digas Eres lo más bello que me ha podido pasar No me hace falta en nada Si estar tú no necesito más Mi pasión de ilusión eres tú Ha una carga Ol echado Domegar dentro de tu órbita �� Pasión Nos vemos Más Vale C CHEivo Sus своего Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.